Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a darle continuidad a la historia de Genshin Impact, del príncipe, de la caliza y el dragón, aunque más que continuidad yo creo que es finalización porque es el epílogo de esta historia, así que vamos a ver qué necesita ahora sí al video después de tanto tiempo que se nos perdió, porque yo pensé que terminaba el evento y terminaba esto y quedaba así, pero no, por fin nos dieron como una sorpresa con el albido, así que vamos a hablar con nuestro amigo, estamos de vuelta, somos nosotras de nuevo, a joderle la vida al podre albido, viajera, Paymon, bienvenidas de nuevo, Paymon ya está acostumbrada a encontrarse con albido así, hice lo que pediste, hice lo que querías, como prometí, muchas gracias, sabía que podía contar contigo, ¿de verdad cuentas conmigo? Naturalmente, fuiste crucial para mi investigación Paymon se alegra de escuchar esto, nunca olvidaré tu amabilidad, te devuelvo la espada Debería ser lo suficientemente poderosa, ¿cierto? Más o menos, ¿cómo la sientes? Igual que antes Bueno, no hay efectos secundarios, ni corrupción, ni veneno, parece que he estado en lo cierto todo este tiempo ¿Te crees un profeta o qué? ¿Qué te parece la espada? Es una buena arma Así, independientemente de eso, ha alcanzado el estado deseado ¿Por qué sostienes la espada, albido? ¿Qué estás haciendo? No hagas una tontería Quiero extraer la fuerza vital purificada de su interior ¿Puede existir esa fuerza fuera de la espada? Lo que es imposible para algunos, está a mi alcance Si albido, se nota que si tiene algo oculto, un poder oculto ¡Listo! Vaya, esa energía parece una bola de luz ¡Qué asco, Payne! ¡Ah, la pusiste en una botella misteriosa! Puede ser que esta espada no sea un arma divina Pero será un buen recuerdo Espero que pueda ser de alguna ayuda durante sus viajes ¿De verdad? ¿Ya no la necesitas? La necesitaba para fines investigativos Ya obtuve los resultados del experimento Esta espada debe pertenecerle a alguien que sepa usarla, es decir, a ti Gracias por ayudarme a completar esta investigación Entonces, nos vemos ¿Y qué? ¿Ya? La fuerza vital de ese dragón resuena en mí ¿A ven que sí decía yo que albido puede incluso ser el mismísimo dragón? No porque él sea un dragón, sino por mí Rine Dottir Rine Dottir, maestra ¿Es esta tu creación? ¿El dragón gigante Durin? ¿De verdad fue buena idea nuestro encuentro? ¿Ese encuentro con alguien? ¿Con el dragón o con la maestra? No entiendo Ok, pues a ver El epílogo queda ahí Pero no nos dan alguna opción Solo dice continuará Así que Pues vamos a ver ¿Qué es lo que después nos aparecerá? Para concluir un poco mejor la historia, ¿no? Bueno, ya con la llegada de la versión 1.3 Sabemos que ya hay una nueva misión Me verán con una camisa diferente Obviamente porque pues El video anterior lo grabé ya hace mucho Así que vamos ahora sí a ver ¿Qué misión hay? Es la de Dineslave Creo que ese personaje lo he visto Relacionado con el capítulo Bien alejadito De... De... ¿De qué? De la historia principal Dice que hablemos con Catherine de Mondstadt Para empezar a hacer esa misión Así que dirijámonos a Mondstadt A ver qué ¿Qué nos tienen allá? Viajera, acércate un momento, por favor Hace mucho tiempo que te uniste al Gremio Aventureros ¿Tus aventuras se han estado desarrollando sin problemas? Estoy reclutando compañeros Con más compañeros estaría mejor Voy a darle eso Es cierto Es una aventura Además de las habilidades de uno mismo Tener compañeros en quien confiar es indispensable Después de todo Siempre es bueno tener a alguien con quien contar En medio de una aventura Pero reclutar compañeros confiables No es cosa fácil, ¿cierto? Así es Y es difícil encontrar una guía tan buena como Pymus Por cierto, tengo algunas novedades que tal vez te serán útiles Déjame revisar el registro Aquí está Una persona extraña llegó a Mondstadt hace poco Tiene cabello rubio como tú y su vestimenta no es para nada común Cabello rubio, vestimenta extraña A Pymus le parece haber escuchado esa descripción antes En los letreros, ¿no? ¿Será posible? ¿Su cara se parece en algo a la de ella? Ah, bueno, ella piensa que es el hermano, ¿no? Como la de la callera honoraria Era muy diferente Era un tipo alto con un parche en el ojo Debe ser un familiar de Kaeya ¿En serio? ¿Qué tiene que ver con Kaeya? Los parches en el ojo no son prueba de parentesco El porasterio rechazó la invitación del gremio Así que no sé nada sobre la relación entre él y el señor Kaeya Pero si te interesa, puedes ir a buscarlo Quizá esté dispuesto a aceptar tu encargo Después de todo, no es extraño si algunos aventureros quieran estar fuera de los límites del gremio Pero siguen dispuestos a aceptar los encargos de otros aventureros Y si ese porasterio resulta ser un aventurero fuerte Puede ser de mucha ayuda en tus viajes Así que ella rechazó el gremio Tendo un poco más de confianza Después de todo, veré la caballera honoraria de los caballeros de Favonios Tus hazañas siguen siendo contadas por los bardos de la ciudad, de acuerdo Entonces, sobre ese extraño Si quieres saber más sobre él Puedes preguntarle primero al señor Lawrence Él hace guardia en la entrada de la ciudad Podría saber algo sobre ese extraño Te deseo lo mejor, aventurera Bueno, pues entonces preguntémosle al fucking guardia Es el acto 4, preludio Entonces, ¿dónde es que tengo que ir? Ah, con este men A ver ¿Qué dice? Ah, caballero honoraria Ocurre algo que me gusta el saludo Estoy buscando un forastero con un parche en el ojo Un forastero con un parche, déjame pensar Ah, sí, lo recuerdo Era un sujeto rubio con una vestimenta extraña Al principio estaba merodeando por todo Monsta Y me pareció sospechoso Lo estuve observando un rato Pero lo perdí de vista en segundos Aún así, no creí que fuera algo tan importante Para mandar a la caballera exploradora a buscarlo desde el aire Siempre y cuando la maestra Jean esté aquí No hay por qué preocuparse de un foraster extraño sospechoso Quizás, pero si dependiera de Jean Ella se lo tomaría más seriamente Es cierto Sin embargo, si sabemos que es un tema Que podría alarmarla Más de lo necesario No sería otra razón para no contárselo Ah, sí Escuché que el forastero estuvo en la herrería de Wagner Antes de que yo lo siguiera Quizás le dijo algo Ahora te me quieran de Wagner Deberías ir a preguntarle Tal vez tenga más información sobre ese sujeto Vamos a hablar con Wagner El grumión Porque este tipo siempre nos contesta de mala gana A ver ¿Qué? ¿Necesitas algo? Estoy buscando un forastero con un parche en el ojo Sí, recuerdo que vino hace unos días Quería comprar unos cuantos materiales de forra Pero nunca había oído hablar de los materiales que mencionó Luego miró un poco más a las armas de mi tienda y se fue Según he escuchado a veces va a beber a la taberna el obsequio del ángel Si los caballeros de Favonius o el líder de un aventurero lo quieren atrapar Seguro que ese es el lugar perfecto ¿En la taberna el obsequio del ángel? Ah, entonces el señor Diluc debe haberse percatado de ese forastero Bueno, vamos a el obsequio del ángel a ver Entonces ahora nos toca ir a la taberna No, antes voy a dejarle a Wagner una tareita Y es forjar unas cositas que quiero forjar Antes de que se me olvide Ah, ya no puedo forjar más Bueno, listo Adiós Wagner Estamos aquí en la taberna Así que vamos a hablar con Charles ¿Qué será? ¿Ugo de uva o cidra de manzana? Otra vez sin ofrecerme vino Charles, por casualidad ¿no has visto un forastero rubio con un parche en el ojo? Sí, viene todas las noches, no come nada, solo bebe Además después de pedir unas bebidas a veces le gusta mezclarlas él mismo Lo único que sé es que en cuanto a su elección, selección de bebidas y sus técnicas de contelería es un señor con muy buen gusto ¿Y qué opina el señor Diluc de él? Justamente lo que dije fueron las mismas palabras del señor Diluc Es un señor con muy buen gusto Como era de esperarse, el señor Diluc fue el primero en investigarlo Si buscas a ese caballero, ayer pido por anticipar una botella de vino nuevo, así que seguramente vendrá hoy también Este piso es muy ruidoso porque hay muchos clientes, si quieres esperar puedes hacerlo en el piso de arriba Pues esperemos arriba Y dice que sentémonos cerca la barandilla ¿Cuál barandilla? ¿Esta barandilla? O sentémonos cerca... Ah, se refiere a esta mesa Ah, ok Bueno, esperamos Ah, bienvenido señor, ya está aquí el vino que encargó Y ahí estamos nosotros chismoseando, ¿no? Está aquí, pasemos a ver Bueno, pues voy a bajar de la forma mejor que se puede Y es esta ¡Ya! ¿Ahí dónde está el tipo? ¿Se movió de acá? Ah, ya, no está sentado Hola, señor rarete Hola, soy una aventurera del gremio aventureros El tipo hijo de madre no nos responde Hola, soy una caballera honoraria de los caballeros de Favones Wow, no tiene intención de hacernos caso Hola, soy una viajera Una viajera, ¿eh? ¿Por qué viajas? Estoy buscando a mi hermano Uy, me tiró todo raro Parece una buena razón Toma asiento Así que, ¿logramos entablar una conversación? ¿En serio? ¿Qué raro es este tipo? A ver, ¿qué tiene para contarnos? Esa pequeña que está a tu lado Es mi comida de emergencia Es mi compañera Sí, somos las mejores compañeras de viaje Siempre es bueno tener compañeros en los viajes Mi nombre es Denslef ¿Me buscabas por algo? Estoy reclutando compañeros de aventura De acuerdo ¿Qué? Hace un momento se era tan frío Paimon tiene un mal presentimiento Pero tienes que pagarme por adelantado Voy a decirle ¿Cuánto tienes en mente? 500 moras Y tres respuestas ¿Barato, no? 500 moras en un solo pago Las respuestas me las tendrás que dar en un momento ¿Eso es todo? Eso es todo Uh, ¿barato no salió? Alguien que pide este tipo de recompensas es aún más perturbador ¿De verdad? Paimon tiene un mal presentimiento Aquí tiene las 500 moras Perfecto Entonces las tres preguntas me las tienes que responder aquí y ahora ¿Qué pasa si respondo mal? No hay buenas respuestas o malas Solo dejarán clara tu postura Solamente quiero saber tu elección Será suficiente con que te limites a responder Entendido Primera pregunta La crisis a la que se intentaba Mondstadt Se resolvió gracias a ti y a ese Arconteanemo que se hace llamar Venti Uy, él ya sabe que el Arconteanemo es Venti Según tú, ¿cuál de los dos fue la pieza clave para acabar con la crisis? Ah sí, ¿cómo sabes que Venti es? Solo sé lo que tengo que saber Y bien, responde la pregunta Fue Venti y fui yo Fue por el trabajo en equipo de todos los ciudadanos de Mondstadt Toca esa Ya veo Así que esa es tu respuesta Segunda pregunta ¿Quién crees que protegerá a Liyu, los adeptos, las estrellas de Liyu? Todos los habitantes de Liyu Esa es tu respuesta Ya veo Última pregunta En este mundo existen personas que poseen visiones y personas que no ¿Cuál de los dos tipos crees que tenga más importancia a los ojos de los dioses? Pues sí, quizá ninguno de los dos No necesariamente la visión significa que sea una bendición, ¿no sí? Esa es tu respuesta Entendido ¿Cómo era de esperarse? Te pareces mucho a él ¿A quién? Ya recibí las 500 moras y ya comprendí mejor tu percepción del mundo Ahora, según lo acordado, puedes encargarme de algo Sin embargo, yo solo acepto encargos relacionados con la orden del abismo Ah, no, pues Estoy en un viaje al igual que tú Tú quieres encontrar a tu hermano perdido y yo deseo enfrentarme a la orden del abismo Me he encontrado con algunos magos del abismo antes Las criaturas que sirven al abismo son los colmillos y las garras con las cuales la orden difende el caos en este mundo En esta ocasión vine a Mondstadt siguiendo las pistas de un emisario del abismo ¿Emisario del abismo? Un ser abismal mucho más retorcido es quien da órdenes a los magos del abismo Desde el incidente de Balin, no hemos... Oh, es cierto, solo hemos peleado contra los Fatou y Enluiyu, que son humanos No nos hemos topado con los inúmeros de humanos del abismo Me temo que hay un motivo detrás de ello Quizás estaban siguiendo órdenes para desviarte de tu camino Eso suena algo peligroso, tal vez estás esperando una mejor oportunidad para emboscarnos Están esperando No me vencerán, yo puedo contra ellos Así es, somos súper fuertes ¿En serio? Eres idéntica a él ¿Pero a quién se refiere a nuestro hermano? Bien, vayamos a ver, ¿les parece? Según las pistas que conseguí, la orden del abismo se ha vuelto a infiltrar en el templo del alcor Reunámonos ahí, quizás aquí encuentres las respuestas a tus preguntas sobre el abismo Pues bueno, ya estamos en el templo del alcor, vamos a hablar con Densley A ver con qué sale Como pensé, este templo abandonado tiene rastros del abismo El alcor del oeste, el halcón del oeste, aunque puede surcar los cielos, al final solo se desliza bajo la luz de los dioses ¿De qué hablas? No es nada, sigamos adelante El halcón del oeste, será otro de los cuatro vientos Entremos al templo Bueno, pues estamos aquí y dice que Debemos abrir las puertas Ah, mire, cofrecitos Me encantan los cofres Entonces queremos que encontrar la criatura que es el tal, guay, no es el abismo, ¿no? Entonces, pues hagámosle rápido Listo Entonces nos lo llevamos rápido ¡Ay, ay, ay! Me van a matar Vamos a curar a la pequeña Sacarosa Gracias a estos ¡Uy! ¿Viste dónde apareció? ¡Oh, voy a encontrarlo! ¡Yup! ¡Shake! ¡Druple! ¡Tú, tú! ¡Absorbsion test! ¡Tú! ¡Tú! ¡Sarpol! ¡Es que trajera a este... A este Don John es que de cryo, pero no veo la... La que la... Como la necesidad de verdad A ver, trae uno de cryo Listo Por acá hay algo que yo tenga Uy, miren esto Un cofre y aparte había Había esas semillitas Que ayudan a subir a Razor Yo no sé qué de lobo Ay, acá hay otro cofre, miren Qué bueno, me encanta Encontrar cofrecitos por acá Y ahora qué Ah, activo esto, ¿no? Y me esperan más Uy, estoy rápido Mi pregunta es ¿Hay más sobres acá? Más cofres Solo este Sí, estos ganchitos de lobo Son a veces, pues, canciones de conseguir Y miren, acá sí había arte ¿No hay más cofres? Bueno, listo, sigamos Uy, ¿esto qué es? Aquí Por acá no habrá cofres escondidos Nadie se va a preguntarme Por seguir derecho Me pasé sobre algún cofre Pero veo que no Tengo que seguir por acá No, 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 no No, 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 no... ¿Dónde está la otra? Muere maldito Estos bichitos lo que me gusta es que dejan buenos ítems Aunque bueno, aquí asumo que no dejan Acá ella, a pesar de que yo solo hice caso a la recomendación Solo unos cuantos magos del abismo, parece que el emisario se fue ¿Qué más pueden decirme de la orden del abismo? El abismo, es caos y destrucción Es un cúmulo de locura más allá de nuestra percepción que corrompe los tropecimientos de este mundo Es por eso que ni siquiera el dragón del este, el servidor de una deidad, pudo resistir a sus poderes corrosivos Se están hablando de Duvalin Además, las criaturas del abismo solo hacían derrocar este mundo dirigido por los arcontes Parece que sabes muchas cosas del abismo, Dain Ah, bueno, digamos que el abismo y yo nos conocemos En fin, basta de charla, ahora debemos ir al reino de los lobos A juzgar por los rastros que estoy siguiendo, su próximo acto de aparición será en el territorio de este viejo lobo Ah, pues por eso, por lo de las semillas esas Quizá encontremos a nuestro emisario del abismo Pues bueno amigos, vamos a dejar hasta aquí para seguir las pistas de este emisario del abismo en el reino de los lobos Pero eso lo veremos en el próximo capítulo Así que muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video Y nos vemos en la próxima Bye bye Gracias